patrimonio natural. Para quienes no estuvieron, el primer ciclo lo realizamos el 20, 30 y 31 de mayo pasado en el marco del Día del Patrimonio Cultural en Casa. Y la semana pasada partimos con este segundo ciclo, denominado ciclo de charlas de naturaleza en Placilla de Peñalas. Esta tarde te invitamos a conocer más sobre la diversidad botánica de nuestro patrimonio medioambiental. Vamos a responder algunas preguntas de por qué es importante este lugar, cuáles son sus particularidades, qué amenazas tiene la zona, entre otras inquietudes que puedas tener. Recuerden que pueden ir dejando todas sus preguntas, observaciones, impresiones, inquietudes, todo, por favor, en los comentarios que están en nuestra página Facebook. Y una vez que termine la presentación, nuestro experto botánico va a poder responderla. Esta charla está a cargo de Patricio Novoa, él es ingeniero forestal, mención en manejo de recursos forestales, experto botánico, investigador asociado del Jardín Botánico Nacional, que está en Viña del Mar, y es cofundador también del sitio web Chile Bosque. Quiero recordarles también las próximas charlas que nos quedan son el sábado 18, esta se titula Comprendiendo el cambio climático desde nuestra localidad. Y el sábado 25 de julio, biodiversidad en la reserva Lago Peñuelas. Todas a la misma hora, 19 horas, a través de nuestro Facebook Live. Así es que, sin más, dejo con ustedes a Patricio Novoa. Buenas tardes. Bueno, vamos a empezar con esta diapositiva que es de estadística de lo que hemos encontrado hasta el momento en la zona del Salto del Agua. Hasta el momento, nosotros tenemos un total prospectado de 147 especies, de las cuales 70 son endémicas de Chile. 40 son nativas, las compartimos con otros países vecinos. 33 de ellas son introducidas. Y hay 7 que todavía están indeterminadas, están identificadas solamente a nivel de género. Consecuentemente, tenemos un endemismo del 63,3%. El endemismo se calcula en base al porcentaje endémica sobre la suma de las endémicas más las nativas. Las albenas no entran en esto. El endemismo está un poco exagerado, porque ustedes saben que Chile tiene un endemismo del 50% de su flora. Según distintos autores, otros dicen 49, otros 51, pero pongamos 50. Pero la razón de que está muy alto es porque aún falta prospectar, por descubrir nuevas especies, 147 especies es muy poco. El potencial del Salto del Agua son 250 especies. Por ejemplo, nos falta mucho averiguar en pastos, por ejemplo, no tenemos expertos en pastos. Yo conozco los principales. Desgraciadamente no hay muchos gastólogos en Chile. En realidad, gastólogos probablemente tal, hay uno solo en la Universidad de Talca. Y hay dos o tres expertos, dos o tres más nomás. De manera que ese es un desafío bastante grande que tenemos. Pero yo creo que, y cuando hagamos estas prospecciones de nuevas especies y sumemos los pastos, qué sé yo, ese endemismo debería bajar. Pero igual yo pienso que va a andar por el 56, va a ser más que el promedio nacional, porque el lugar tiene varias características bien propias, como lo vamos a ver más adelante. Especies en categoría de conservación, hay 10. Dividí las especies que hemos encontrado en especies de ladera y partes altas, especies de fondo de quebrada y especies de roca. Porque esos son más o menos los tres ambientes que hay en el Salto del Agua. Todo es bosque esclerofero costero. El bosque esclerofero costero abarca prácticamente toda la provincia de Valparaíso. O sea, es mucho más que eso, pero me refiero a que el esclerofero costero se caracteriza por poseer en sus quebradas un bosque laurifolio de antigua data. Y eso es lo que tenemos en el Salto del Agua. Entonces, por eso lo dividí, siendo todo esto como un poco higrófilo dentro del esclerofero, en ladera, fondo de quebrada y roca. Ladera, una de las más espectaculares, más bonitas plantas e interesantes que se encuentra en la cercanía del Salto del Agua es la adesmia balsámica. La adesmia balsámica es una adesmia arbórea sin espina, que la gente llama varilla en el campo, y que es de las más grandes de Chile. Bueno, las adesmias arbóreas todas son bastante grandes. Hay rastreras, herbáceas, adesmias es un género que tiene algo así como 100 especies, o más de 100 especies en Chile, desde Arica a Buntarena. Y el grupo de las arbóreas sin espina es un grupo chico, y esta pertenece a un grupo más chico todavía que son las de la tribu balsámicae, o sea, producen bálsamo. Por eso se llama balsámica. Las hojas de esta adesmia, ahí se ven las flores, están las flores, ahí están las hojas, producen un bálsamo que hoy día está siendo estudiado por la Universidad de Santa María, y está dando, y por un consorcio de universidad en realidad, y está dando buen resultado para productos de uso medicinal. Hasta el momento ha dado un resultado relativamente bueno en medicinas para ganado y para ave. De una manera que esta planta tiene, es muy escasa, la única parte donde crece en Chile es aquí, en Valparaíso, Viña del Mar, hasta Coyuguay, un poquito, en Casablanca, muy poco, en Curauma, Las Tablas, Quintay, por ahí, eso es todo, y hacia el norte hasta La Jarilla, que esta planta se llama así, La Jarilla, se llama Jarilla. Por lo tanto, una planta, además tiene potencial ornamental, ustedes ven las flores son muy notables, y tiene un uso futuro económico que puede ser utilizado por las comunidades. Esto es una quila de, perdón, es un coligüe endémico de esta zona, no es una quila, ahí al fondo se ve el salto al agua, que se llama Chusquea Ciliata. Ahí se ve que es un coligüe. A diferencia del coligüe del sur de Chile, este es un coligüe muy deleznable, que se quiebra con mucha facilidad, por lo tanto no se usa para construir, ni para picanas, ni nada, porque no sirve. Es un coligüe por su tamaño, es muy grande, puede tener hasta 3 metros de altura, y crece, en realidad, un poco en los fondos de quebrado. Yo lo puse aquí en la era porque lo encontramos bajando en la era, pero en realidad es más bien de fondo de quebrado. Y se seca por poblaciones, este se secó igual que la quila, que se seca toda junta, y muere, y vienen las plagas que cuentan en el sur. Bueno, aquí con esta pasa lo mismo. No es igual que la quila de cerro, que es la que está en Viña del Mar, en Valparaíso, en todas partes, que es una quila de cerro, no es de humedad, no es de fondo de quebrado, no es un coligüe, es una quila. Y además, no florece por población, florece en forma individual. Entonces, esta quila endémica es de un endemismo muy restringido, crece solamente entre Algarrobo, por el sur, por el sur viendingos, y la hemos encontrado hasta Quilpues, por el norte. Y hasta el jardín, hacia el interior, muy poco, puede ser el jardín botánico, entonces es un endemismo muy restringido, muy restringido, muy interesante especie. Hay toda una fauna asociada a esta quila, a este coligüe, por ejemplo, el colilarga, el pájaro colilarga, no el ratón colilarga, que es un pájaro, una ave muy, muy críptica, vive en este ambiente. Y nosotros lo hemos detectado en algunas prospecciones que hemos hecho. Bueno, Dacifilum excelsum, yo creo que de las especies que habitan el sector del salto al agua, esta debe ser, si no, la más compicua de todas, la más importante. Este es un árbol de la familia Esteracea. La familia Esteracea, hoy día, son todas hierbas y maresas, pero antiguamente, hace 40, 50 millones de años atrás, eran árboles. Y todavía en el mundo quedan algunos de estos géneros de Asteraceas arbóreas, muy pocas en el mundo. Y nosotros en Chile tenemos, tenemos dos especies de estas, Dacifilum excelsum este, y el Dacifilum diacantoides, que crece en el sur del país. Nosotros nos costó encontrar a este individuo, hay bastante en el camino a la bólvora. Y en otras partes, en el cerro Curauma, pero en el salto al agua no hemos encontrado, nos costó mucho. Y les muestro esta foto porque, esta la tomamos más o menos desde el mirador, bajando por el sendero del mirador hacia abajo, vimos que al frente, al otro lado de la quebrada, aquí el salto del agua está, aquí en esta parte, se veía un árbol gigantesco, que sospechamos que era, era Dacifilum excelsum. Y efectivamente, bueno, ahí se ve un poco, se ve, nosotros bajamos por acá, llegamos abajo, aquí nos tuvimos que subir esto, aquí nos costó un poco, porque hay mucha maleza de tipo enredadera que nos dejaba avanzar, y llegamos al árbol que está ahí, y efectivamente era el Dacifilum excelsum. Aquí llegamos a él, aquí estamos parados debajo del árbol, y aquí se ve el salto del agua. Este árbol está en categoría de conservación, vulnerable, y ahí se ve, una de las características más impresionantes, este árbol es que tiene espinas, es un árbol espinoso, casi el único árbol con espinas que hay allí en la zona central. Hay otros, pero es que son más arbustivos, en realidad. Y, ahí se ve un detalle, está en peligro, en realidad en peligro de extinción. Muy grave, por cuanto el 99% de sus frutos están vanos, son vanos. No se sabe por qué. Se sospecha que algún polinizador que había antiguamente se distinguió, y hoy día ya no tiene polinizador. Por lo tanto, la única posibilidad de reproducción es a través de estaca. Nosotros, en el jardín botánico se ha hecho y se ha logrado reproducir estaca. Receba bastante bien. Afortunadamente, se recupera bien de los cortes y de los incendios forestales, si no, no habría nada. Es un árbol extraordinariamente interesante que hay que fomentar su cuidado y generar áreas de protección y de preservación de esta especie que es una especie emblemática. En realidad, esta especie pinta para ser un monumento natural de Chile. Esto es un fósil viviente de una flor antigua arcaica que va quedando en el centro del país. O sea, son siete poblaciones que hay en Chile, no hay más que eso. Desde la zona de aproximadamente Constitución, Chanco, Pichulemu, aquí todo el sector Quintay, Cerro Curauma, también la Pólvora, y las quebradas cercanas a Curauma, Sartolagua. Después la Campana y ahora se encontró una población en Puchuncabí. Bueno, esto también es una rareza de la era. Esto es joya chilense, nuestra querida palma chilena. También, esto fue toda una historia porque no sabíamos que había palma en el Sartolagua. Pero Francisco Rivero, presidente del Museo de Plasilla, con el que hemos hecho todas estas expediciones que estoy mostrando, encontró una foto del año 1930 o algo así, tomada desde los canales que conducen el agua del salto del tranquila luz hacia la central hidroeléctrica que hoy día está abandonada. Y ahí hay una foto hacia el salto del agua y se ve una palma. Una palma adulta ya. Y pensamos, Francisco dijo, esto tiene que, capaz que esté ahí, pero en ese lugar donde se veían las palmas en esa foto del año 30, donde se veían unas personas sentadas en los tubos, está con pinos. Por lo tanto, Francisco tiró un dron y logró encontrar la palma. Y ahí está. Si ustedes ven, aquí están los pinos y ahí al centro se observa la copa de la palma. ¿Ya? Esto, aquí también hay que hacer un trabajo. esos pinos, los propietarios de estos pinos deberían apoyar su erradicación para que esta palma prospere y no muera a causa de la sombra que le está produciendo. Entendemos que todavía está habida, pero más no, no hemos podido llegar hasta la palma misma. Nunca. Este otro sector con palma, en realidad, el salto del agua, la quebrada del salto del agua va acá atrás. ¿Ya? y aquí está, acá abajo está la central hidroeléctrica, los molles. Ahí va el cable antiguo. Y aquí hay palmas, hay una, dos, hay como nueve palmas, diez palmas, ahí se ven una, dos, tres, cuatro, cinco en ese sector. Por lo tanto, yo las pongo también como parte del salto del agua, aunque no están dentro de la teoría del salto del agua, del salto del agua hacia abajo, agua abajo, pero están muy cercanas, muy aledañas a ellas. Bueno, por supuesto, son muchas más las especies que hay en la era, ¿cierto? Yo he mostrado las más con pico, las más importantes, no más, pero son 147. De manera, y quiero darle más importancia también a las de fondo quebrada y a las, especialmente a las de roca. Vamos a ver ahora de fondo de quebrada. Bueno, lo más, lo más importante, el canelo, ¿cierto? Hemos encontrado, no hay mucho canelo. Estos canelos de esta foto se encuentran bajando por el sendero desde el mirador hacia el salto del agua abajo, que hoy día hay un sendero, que se ha ido haciendo con el tiempo. Cuando nosotros bajamos la primera vez no había sendero. Cuando bajamos con Francisco en el año 2009, me parece, hoy día ya hay uno y el camino hacia abajo se encuentran tres o cuatro canelos en su posición. ¿Ya? este es un canelo del norte que está en categoría de conservación. El canelo en Chile se divide en dos tipos, dos variedades. Dreamy-winter y variedad chilense, que es del norte, y Dreamy-winter y variedad winter, que es del sur. y el winter y chilense, que es del norte, quedó en categoría, digamos, todo el canelo que crece entre la región metropolitana quinta y cuarta está en peligro, distinción, el resto no. Por lo tanto, estos canelos también están en categoría de conservación. Ahí se ven, son juveniles los individuos de ahí, de la quebrada. Exacto. El hecho, hay mucho, esto es Blesnum chilensis, no mucho, digamos, perdón, pero se encuentra con cierta frecuencia en los lugares bien conservados de las quebradas, bien oscuras, donde no ha habido mucho pisoteo o tránsito humano. Ahí se observa una población un individuo adulto. Esto también es en el sector del sendero del mirador hacia el salto del agua. Hay otro del hecho, por cierto. Desde el salto del agua hacia abajo estuvimos mirando copas de árboles con Francisco y que las fotografiamos con un zoom de muy buena calidad que teníamos buscando Dacifilum y aquí, por ejemplo, se observan varias especies. Ahí hay peumo, este al parecer es un quillay. Esto es aromo acá hacia melanoxilon y esto no se ve desde el mirador. si se hiciera un segundo mirador hacia el sur por la ladera se podría ver esto que es muy interesante y da un poco cuenta de cómo son los bosques de fondo quebrados en el salto del agua. Son muy, muy densos, muy frondosos, muy selváticos. No es una cosa esterófila, no es una cosa de, no es una formación de matorrales, es una formación boscosa, son bosques auténticos, bosques de galería. Estos son bosques de galería, de especie antigua, pero es una especie muy antigua, es una laburácea, pariente, hermana del bellodo. Nosotros tenemos solamente cuatro laburáceas en Chile que son una familia arcaica, muy antigua dentro de la flora del mundo y de Sudamérica. Esas cuatro laburáceas son el biotor norte, el biotor sur, el laurel y el lingue. Perdón, el peum y el lingue. Entonces, eso es para ver el aspecto, digamos, de nuestros bosques de galería. Perdón. Bueno, entre las especies de fondo de quebrada más numerosa y muy interesante están las mirtasias, los arrayanes. Las mirtasias es una familia muy interesante, una familia que los eucaliptos pertenecen a la familia de mirtasias. Entonces, cuando se separaron en Gonguana los continentes y quedó por un lado América, Sudamérica y por un lado Australia, hacia acá con Nueva Zelandia, especió, la familia se separó, hubo una vicarianza y se formaron en Australia los eucaliptos que tienen sus frutos leñosos y hacia América quedaron las mirtas, las emisogenias, las lumas, todo eso, que tienen frutos carnosos. A diferencia, tenemos un par de especies con frutos leñosos pero son rarezas. Esto es misoginia obtusa, arrayán de cerro y es relativamente común en la zona central. En Plasilla se encuentra cerca del colegio de la escuela que queda acá, cerca de Carabineros, hay bastante de esta especie hacia atrás del colegio, de la escuela y ahí en el salto del agua hay una especie en el mismo salto arriba donde empieza a caer el agua. Le llaman rarán o arrayán de cerro. Esto es misoginia lanzolata. Este es un arrayán de agua, de frentón. Esto es el salto exactamente donde empieza a caer el agua. Ahí va el agua y ahí comienza a caer hacia abajo. Ahí se ve una mancha blanca. Por lo tanto, crece en el mismo salto, en el mismo lugar donde comienza a caer el agua. Es un arrayán que crece exclusivamente donde corre agua. Si las laderas se secan, desaparece. Bien interesante ahí está la flor y ahí no sé si ustedes se fijan, bueno, se llama lanzolata porque sus hojas son lanzoladas como se ve acá. ¿Ven? Hojas lanzoladas. Y ahí la flor típica de las mirtasias chilenas con cientos de estambre y esto recuerda al eucalipto. Si ustedes recuerdan el eucalipto que es la misma familia tiene también mucho estambre. La diferencia es que estos estambres al final dan un fruto que es liñoso en el caso de eucalipto y en el caso de nuestras mirtasias da una valla que a veces muchas veces es comestible. ¿Ya? Aquí tenemos pichas. La pichas es un árbol de grandes dimensiones. Puede ser más grande que el que ya hay. Puede ser tener una altura de fácilmente nueve metros diez, doce metros de altura y hay unos pichas muy grandes en la cercanía de Curauma del Tranquilalú hacia las tablas y hacia el fondo de otros de otros fondos que están hacia por lo que es el nacimiento del estero del SAUCE pero yo no quise poner esas fotos porque quise hacer bien digamos poner solamente fotos que hemos tomado en el Salto del Agua y esta picha la encontramos en el Salto del Agua no la pude fotografiar entera pero le pudimos fotografiar las hojas pitra o petra un árbol muy grande y muy interesante de las miltas esto es una rareza esto es un híbrido entre Mirceogena exuca la pitra que acabamos de ver y la Mirceogena lanzalata si ustedes se fijan la hoja es un híbrido es una mezcla entre las dos entre la lanzalata que es muy lanzalada la hoja y la Mirceogena exuca que tiene la hoja más oblonga o sea más ancha oblonga significa más largo y ancho en realidad más hoja Mirceogena esta especie todavía no está reconocida en la ciencia Landrum la describió y la publicó pero en los catálogos de flora de Chile no aparece no aparece por lo tanto en este momento se conoce simplemente como Mirceogena por perdón Mirceogena exuca por la lanzalata ahí está el individuo completo esto lo encontramos por el estero plasilla desde el salto del agua hacia abajo cuando andamos buscando unos saltos nuevos que les voy a mostrar cuando termine la parte de flora tiene un aspecto como de un olivo pero en realidad no es un aspecto pero en realidad es una Mirceogena luma piculata el famoso arrayán de palo colorado entre 20 y de ahí viene la la expresión mata de arrayán florido en las cuecas hablan de esta especie y de sus flores con mucho estambre luma piculata encontramos hasta el momento hemos encontrado un solo individuo es relativamente escaso acá hemos encontrado también en el sector de los puentes del año 1900 y también hay en el camino a la pólvora en Chile es bastante común este árbol en Chile es muy muy común en la isla Santa en la isla en la isla mocha hay unos individuos gigantescos muy muy grandes que son los más grandes de Chile y aquí estamos en el límite norte de esta especie llega hasta la cuarta región hasta la zona a los vilos entonces acá son muy escasos entonces aquí también podríamos hacer lo mismo que hicimos con el canelo y proponer su estado de conservación solo para la zona norte del país y quedaría en categoría de conservación y seguramente el resto de la luma piculata del país quedaría fuera preocupación menor pero lo que nos interesa es que estos últimos lumas arrayanes de la zona norte de Chile tengan un estatus de conservación no se ha hecho todavía espero que sea pronto esta otra rareza también yo en general he puesto puras especies con pico especies que se destacan por alguna característica que sea de rareza endemismo belleza de sus flores alguna alguna característica geográfica que pueda ser rara no he puesto lo típico si ustedes se dan cuenta que han sido litre que ya he querido ser más poner más las especies más más importante o más rara más con pico aquí estamos viendo fucsia magallánica esta es una fucsia que es bastante abundante en Chile crece prácticamente desde Aysén hasta la zona de Concon hay en los acantilados cerca de Hurcone he visto yo los últimos las últimas fucsias magallánicas que hay en Chile ahora la fucsia de esta zona ahí está la flor en realidad es más grande que la del sur y antiguamente tenía otro nombre se llamaba fucsia macrostatia creo no me acuerdo bien yo conozco la fucsia del sur la fucsia chilense y en realidad es más chica las flores son más chicas y las hojas son más chicas por lo tanto aquí hay un tema que ahora con los avances del conocimiento de la ciencia en temas moleculares y de ADN se podría hacer un estudio y a lo mejor rehabilitar esta especie con una especie nueva propia de nosotros de la zona norte de Chile porque esa fucsia de esta zona fue colectada aquí en Valparaíso o por aquí en San Antonio por ahí fue colectada y hoy día está la seronimia de la fucsia magallánica ahí se observa un detalle de su flor preciosa esta foto la tomamos un poco más abajo cerca de los saltos que vamos a mostrar luego quiero hacer aquí un alto y mostrar una quebrada propia de la cuenca de la micro cuenca del salto del agua porque el salto del agua cae acierto al fondo del salto y sigue su rumbo hacia abajo formando una cuenca esa cuenca tiene una quebrada muy interesante que nosotros la denominamos quebrada los canelos porque encontramos una población de canelos muy grande muy interesante con Francisco esto fue el año 2015 hicimos la habíamos visto desde Google Hair y en algunas expediciones la habíamos visto de lejos cuando queríamos acercarnos al estero para ver los saltos nuevos y fuimos a la quebrada y logramos logramos llegar a ella y es un bosque de galería de canelos muy interesante aquí hay un mapa donde se puede ver ahí está el salto en agua este es el estero aquí va desemboca acá en el estero el sauce ahí están las ruinas de la central hidroeléctrica y esta quebrada que está aquí esta que se ve aquí esa esa la hemos denominado quebrada los canelos no tenía nombre y uno para acceder a ella hay que ir por este sector bordear aquí este borde y ahí tirarse bajar directamente hacia hacia el fondo de esta quebrada hasta llegar a los canelos esos esas flechas que están ahí son los lugares donde hemos encontrado nuevos saltos que los vamos a mostrar ahora en forma dentro después de la presentación de las plantas ahí se ve los canelos algunos de ellos con atrás hay el peomo son canelos bastante grandes y ahí también se ve el tamaño tienen 50 60 centímetros de ancho las hojas ahí la quebrada llevaba agua en ese tiempo nosotros tuvimos en marzo que es un tiempo bastante malo aquí y tenía agua era prácticamente de las únicas quebradas fuera del salto al agua por cierto de la quebrada de la esteroplasilla que tenía que tenía agua en el piso de esta quebrada hay grandes poblaciones de lecho como aquí se observa esto es Bleshnun Bleshnun bosque miren ustedes el aspecto en el fondo lleno de lianas como una cosa selvática esto son lianas de de Muelenbleck y Astulata y también eventualmente de de la risa de la biternata a pesar de que no la vimos pero seguramente hay crustia pirifolia todo esto forma una cosa en mareñá que es difícil muy difícil de caminar y de fotografiar ahí hay maqui también Aristoteles chilense ustedes se fijan y ahí hay algunos individuos de secos de árboles antiguos de peomo quizás aquí hay otra 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 edición esos son peomos ya este me parece que era un canelo esos canelos que está ahí con renuevos con matas de de kilos Bleshnun y Astulata y Sisu Estreata también que crece acá entonces y mucha leana entonces esto es una selva que aquí no ha entrado nunca nadie no se observan huellas de animales nada ni una cosa es muy pristino y eso se nota aquí hay una observación una mirada desde arriba cuando la conocimos hasta que ahora y nos dimos cuenta que había un bosque ahí antiguo fue en esta oportunidad que la miramos desde arriba y así se ve desde arriba no se ve muy montosa digamos pero tú cuando llegas abajo ahí te das cuenta porque aquí se ven las copas nomás y aquí hay una ladera también sur que tiene un poco de esto pero nosotros llegamos acá abajo caminamos por aquí y las fotos que ustedes acaban de ver es aquí de acá arriba no se nota mucho su su estructura vegetacional pero estando abajo uno puede darse cuenta perfectamente por ejemplo encontramos en las aguas de esta quebrada de los canelos otra raza zoológica encontramos aigla papugo aigla papugo son las famosas pancoras que habitan aguas muy pristinas muy limpias esta pancora esta foto está tomada en el agua para que vean ustedes la claridad del agua esta planta esta pancora no habita aguas turbias ni contaminadas posiblemente había en el estero del sauce antiguamente cuando todo esto era pristino no había contaminación pero ya desapareció completamente del estero pero afortunadamente la encontramos aún refugiada en en la quebrada del sauce que yo creo que el único perdón en la quebrada de los canelos que nombramos de ese nombre que le pusimos y que es la única parte que encontramos aigla papugo en toda la zona del salto del agua ahí está el individuo fuera del agua es una pancora no es comestible pero eso es una indicadora de pristinidad porque esta pancora les vuelvo a insistir no soporta vivir en aguas turbias son extraordinariamente limpias las aguas donde crecen son esas pocitas que se forman en los fondos de quebrada donde del agua que sale de la hojarasca cierto y se cría comiendo pequeñas lombrices pequeños crustáceos y se dice que sale a forrajear en la noche sale del agua pero en el día permanece en el agua otra otro dentro del tema fauna en la misma quebrada los canelos encontramos este insecto que se llama Cosmophilum palaeum este es un insecto pariente del grillo y en Chile hay solo dos especies uno del centro sur y otro del centro norte y este sería del centro norte yo hasta donde pude averiguar es el Cosmophilum palaeum del centro norte los del sur son verdes son unos son como grillos pero bien gorditos y altos yo creo que algunos ustedes lo han visto pero se encuentran en Chile solamente crecen en los pantanos con canelo ¿ya? y bien conservado yo reconozco muchos canelos en Chile estaban en muchas partes con canelo estudiándolo estudiando el canelo cuarta región y ahora me tocó verlo y les prometo que esta es la primera vez que lo encuentro encuentro este insecto en Chile no lo conocía habiendo recorrido tantos pantanos con especies hidróferas como este el Cosmophilum palaeum ahí se observa de lado aquí como el lugar no era muy bueno para fotografiar muy oscuro tuvimos que ponerlo sobre una nylon nos llevamos el nylon para la casa y ahí se ve un poco su aspecto digamos aquí parece como langosta pero si ustedes lo hubieran en realidad más parece grillo porque el cuerpo es más de un grillo con estas tremendas antenas y sus patas y no salta mucho digamos cuesta que salte entonces lo que pensamos que si este lugar se pusiera una cámara trampa podría arrojarnos interesantísimas novedades porque nuestro amigo Nelson Palma ya encontró guiña en un sector cercano a la laguna al tranque al luz y aquí sin cámara trampa solamente habiendo llegado al lugar encontramos estos dos muestras de fauna que son fauna bien difícil de encontrar por lo tanto probablemente van a salir muchas cosas ahí si logramos poner una cámara trampa especies de roca estas son definitivamente las las top 10 de las plantas que crecen en 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 el salto al agua porque las llamé especies de roca porque estas crecen en el propio salto del agua donde comienza el salto especialmente en el salto mismo no hemos podido acceder nunca porque es muy peligroso dado que el agua es jabonosa habría que hacer una subida con rapel y con escaladores artificiales y abajo las especies están todas dañadas por las aguas contaminadas con la baza de la piscina de Val que ustedes saben esa situación entonces que estoy corriendo ahí entonces pero donde cae el agua arriba donde salta el agua hacia abajo ahí se refugian estas especies de roca donde hay cosas rarísimas muy raras hay especies del mar del borde litoral de Chile de la zona central que están creciendo en esta zona y hay especies de precordillera incluso que aparecen aquí también ya y por otro lado las miltazas que son elementos más bien sureños y hay también elementos del norte captacia etcétera entonces es un jardín de cosas muy complicas muy raras muy especiales donde hay cosas del sur del norte del mar de la cordillera y todo viviendo ahí en el sector donde cae el agua aquí este es el sector obvio aquí está el salto previamente tal en realidad son dos caídas esta es una angostita y ahí otra aquí por detrás que se ve está el mouse ahí cae la otra separada por esta roca para mostrarles el área donde crece por eso les puse plantas de roca porque este es su hábitat este es su lugar digamos los alrededores esa ladera hacia allá la ladera hacia acá y acá hacia atrás aquí está la otra parte ¿cierto? digamos esta es la parte una parte delgada que cae el agua y allá sería esto que es más ancho ¿cierto? esto hay que tener mucho cuidado de andar por acá porque estas aguas son la basa por lo tanto si tú pasas a pie aquí corres un riesgo muy grande de caer y eso fue lo que pasó con algunos jóvenes que han uno de ellos perdió la vida que han habido accidentes acá porque la gente no toma en cuenta ese punto esto es agua jabonosa esto es la basa entonces la posibilidad de resbalarse aquí es muy muy grande y caer como ocurrió con dos jóvenes que cayeron uno murió el otro quedó herido en la parte de abajo de la caída pero bueno nosotros como tenemos precauciones sabemos cómo andar pero esta parte afortunadamente nunca nos ha pasado absolutamente nada bueno aquí por ejemplo esto es acá abajo va el salto al agua va el agua y aquí hay un jardín de todas estas especies ¿cierto? que ocha gavía puya que ahora vamos a ver con detalle pero así se ve digamos alrededor del salto lo mismo cómo se agrupan estas especies que les contaba yo del norte del sur del mar de la cordillera de todas partes que vamos a ver ahora aquí por ejemplo esto está inmediatamente detrás del salto aquí observamos trichocereus chiloense un cactus columnar casi el único que crece en la zona central de Chile los demás cactus son todos globosos hay puya alpestri y su especie selneri la puya que dan flores azulosa ahí se ve fucsia lisioide acá se ve eupatorium lechonofilum una esteracea ahí va y ambrocioide y ahí se ven algunos cactus globosos del género erosice subivosa que vamos a conversar inmediatamente esto es una cosa muy muy rara esto es ocha gavía litorali ocha gavía litorali es un género un género endémico de bromeliácea pariente de las puyas pero como ustedes pueden ver en lugar de dar un escapo floral volvamos atrás como se ve ahí seco que es una especie de espiga se llama escapo leñoso con sus flores de arriba cierto en cambio ocha gavía presenta una roseta de flor en el centro no tiene escapo floral esta planta no la conoce casi nadie en Chile sin embargo en el extranjero se cultiva la cultivan en Europa por ejemplo hace muchos años florece en el tiene una muy corta floración entre los meses de febrero y marzo la flor dura muy poco dura como una semana poco así pero es una maravilla verla aunque sea muy corta la floración verla ver sus flores es una maravilla y da un fruto que es atrás de la flor obvio que la semilla digamos el fruto perdón que tiene forma de ajo pero es dulce y por eso en algunas partes la gente la llama ajo dulce especialmente la ocha gavía elegans que crece en las islas de Juan Fernández aquí en Chile tenemos solamente tres especies de esta ocha gavía esta ¿por qué digo que es raro esto? porque esta planta crece solo en el litoral en el litoral de la zona central entre entre Papú ¿ya? y aproximadamente Pichilema un poco al sur hasta Constitución yo diría solamente por el borde litoral sin embargo aquí aparece en el Salto del Agua a siete kilómetros en línea recta del mar no es el único caso yo también he visto en el interior de Cartagena en las quebradas también hacia el interior hemos encontrado también algunas de estas poblaciones pero no hay una explicación clara por qué está aquí probablemente por la humedad que produce el salto que hace que el ambiente sea como similar al de la costa de la orilla del mar porque estas plantas están a orilla del mar la roca es prácticamente donde a pocos metros donde golpea la ola ahí crece y en el Salto del Agua hay en ese roquerío del Salto hay grandes poblaciones como se observa acá ¿te fijas? aquí están una población bastante grande sin flor hay unas flores secas del año anterior y no todas florecen florecen algunas de ellas como les digo en marzo y poblaciones como esta hay varias en el mismo sector del Salto esto está detrás del Salto ahí hay otra florecida también al lado del Salto esto es un guillay y ahí está la chagavía con su flor en el mes de marzo ahí se ve una flor seca es una especie extraordinaria que debería cultivarse más en Chile en esta zona pues es una planta nuestra chilena que no tiene uso y tiene potencial ornamental por cierto tanto que se cultiva en Europa desde tiempos inmemoriales prácticamente cuando llegaron los primeros botánicos a Chile se llevaron esta planta a Europa y ahora la cultivan en Inglaterra en Francia y en Chile no se cultiva esto es seriosisa y su guibosa esto también es otra raza ¿por qué? porque también es una planta un cactus costero es exclusivamente en la costa incluso en las rocas que están metidas dentro del mar si son suficientemente altas crece en Chile entre la cuarta región y la séptima octava región pero solamente por el borde costero en las rocas que están expuestas al mar y aquí también aparece al interior bueno no es el único lugar donde hay otros lugares también pero poco hemos encontrado como que se mete por los ríos un poco al interior pero es preferentemente de orilla de mar y aquí no hay para abajo la única parte donde hay en el salto al agua por el resto del estero hacia el estero el salto al agua si decimos que esto es un hot pot esto sería como el corazón del hot pot porque aquí está la mayor diversidad y la mayor rareza botánica del salto al agua en el salto mismo río donde nace el agua donde cae el agua ahí hay otra ahí se ve una volación un poquito más grande ¿cierto? ahí hay ochacabía ahí están los cactus de la oriocice subivosa esto es cochinatea fololeosa ahí hay una puya puya el pecho y todo esto es endémico o sea en esta foto que le he mostrado yo si calcularamos el endemismo de ese jardín sería prácticamente al 100% no hay especie de enchubucía no hay maleza hay muy pocas nativas entonces aquí localmente en estos metros cuadrados los endemismos son muy muy altos o sea pueden ser del 90 o 95% sin problema esto también es una rareza botánica esto es es francoa pendiculata llaman bar de mármol también es una planta del litoral desgraciadamente nos la encontramos en flores la flor es espectacular es un ramillete perdón es una espiga de flores que está en esta vara al final de esta vara está la flor no la encontramos en flor pero también es una naturaleza porque también esto crece en la playa las docas por ejemplo en lo acantilado de la playa ancha ya en en la playa de quintay al final de la playa de quintay donde empieza el acantilado se encuentra esto también está muy en el interior aparece aquí en el salto del agua esto también que lo vamos a ver más adelante un poco más en flor también esto es otra cosa esto es al revés esto es viviana crenata esto es una planta precordillena que tú lo encuentras en Chile ¿dónde? hacia el interior la encuentras en la cumbre cimera del parque de la campana donde está el sendero de Darwin en el cerro Roble y si sigue hacia el interior ya la encuentras en Petorca Cabildo Los Andes San Felipe esa es la zona sin embargo aparece aquí en el salto del agua yo digo esta sinceramente es una de las prácticamente la única parte junto con el también encontramos unas matas de esto en la cuesta Balmacea un poco más hacia 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 el mar ya pero digamos toda esta zona ¿cierto? el agua y la cuesta Balmacea que está un poquito más hacia el poniente es la única parte donde tú puedes encontrar esta planta cerca al litoral porque ahí el litoral sí que no hay esta planta es de precordillera que es una planta de zona alto digamos medio andina no alta andina pero medio andina donde eventualmente puede recibir nieve y esas cosas y aparece aquí en el salto del agua lo cual es por cierto una 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 novedad científica bastante interesante esto también esto está exactamente en la calle del agua esto es coletia es un tipo de coletia no sabemos qué coletia es las coletias son los cruceros antiguamente había muchas coletias en Chile como 15 especies hoy día hay dos no más coletia ulicina y coletia istri coletia ulicina de flores blancas y coletia istri de flores rojas ahí está la flor de esta coletia si fijan ustedes las ramas espinosas y las flores blancas podría ser escrito ulicina pero la coletia ulicina típica es mucho más gruesa es un arbusto y crece mucho en la zona de Concon cerca de la refinería de 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 refinería de petróleo hay mucho y en también se puede encontrar en el santuario las lunas de Concon también hay pero este esta coletia de salto al agua es enana es como un enanismo las ramas las ramas que se ven aquí son muy delgadas es muy pequeña entonces esto hay que reestudiarlo probablemente fue descrito en el pasado en una de esas 17 especies y si y ahí ya sabemos que está aquí ahí está guardadita podemos reestudiarla verle el ADN y a lo mejor podría rehabilitarse esta especie como una especie buena y en base a estas plantas que sabemos dónde están y podemos localizarlas perfectamente ya ahí está la flor esto también es una rareza que está ahí en la caída misma del agua esto es blumenbachia blumenbachia espiñegra es un tipo de ortiga caballuna pero no es una ortiga caballuna común y corriente las ortigas caballunas típicas son las loasas que también hay en el salto del agua pero hay una loasa que está por todas partes así que yo no la puse porque la loasa triloa pero la blumenbachia es una planta también al igual que la anterior que perdón que la viviana es una planta de precordillera y las blumenbachias están en los andes están en Putaendo están en el cerro Tabaco en la precordillera y entrando ya en la cordillera de Fentón quizás en Río Blanco ya en esa parte en la parte baja de Juncal encuentras tu blumenbachia y hay dos y aparece esta blumenbachia que desgraciadamente la encontramos en frutos las flores son espectaculares son muy bellas pero desgraciadamente nosotros llegamos un poco tarde y la encontramos ya con los frutos formados ¿qué está haciendo esta blumenbachia en el salto del agua? realmente yo no no puedo entenderlo porque esto es una planta de precordillera como les contaba recién ahí está la hoja de la blumenbachia pero les insisto que desgraciadamente yo puedo poner una foto no tengo problema tengo fotos de frutos de la blumenbachia pero les vuelvo a decir que quise ser bien estricto si la charla es sobre plantas de salto del agua vamos a poner solo que fotografiamos ahí mismo no en otra parte aquí por ejemplo esto está al lado el salto el agua va acá debajo y un poquito metros más allá cae hacia el precipicio y esto es un jardín aquí hay por ejemplo Inapateguanaco esto es Sistante Grandiflora ahí hay Puyaspeche y Suspecies Solnery esto es Gosnatia foliosa aquí hay Bahía Ambrosioide esto también es de costa de arena hay muchas bahías en el santuario de la Duna de Concon y eso que está ahí ahí por ejemplo hay un la única especie de inchubucía que vive en esa zona que es Oxali pesca prae que es inchubucío el resto todo todo es nativo y todo es endémico entonces ahí hay Puyas todo esto aquí si calculamos el endemismo esto es un 100% por decirlo acá otro 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 jardín de especie de especie muy cospigua ahí vuelve Trichesorio chiloense Fucsia Licioides eso que está ahí es el Chisantu tricolor es precioso vamos a ver más adelante una foto si es que puse una el Chisantu le llaman orquíderos pobres es una solanácea de flores psicomorfa que es muy rara porque las solanáceas todas tienen las flores actinomorfa o sea la flor es como una estrella donde tú la pongas no tiene es igual en cambio las psicomorfas tienen solamente un plano de 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 simetría uno solo ¿cierto? es decir como la cara de uno un solo plano de simetría que es que si yo divido con una raya en la cara este lado supuestamente igual que el otro eso significa psicomórfico y actinomórfico es una estrella la estrella digamos como tú la pongas como la pongas siempre los planos van a ser iguales para todas partes entonces eso también es una raraesa botánica ya hay oriocice suquivosa etcétera acá mira aquí está la viviana crenata la de cordillera está en flor ya a toda floración esto también ahí está hay crenata foliosa aquí está la ochagavía ahí hay otra vez aparece lo que sale pesca prae hay un esto es cenecio yegua es una valeriana ya vamos a hablar de las valerianas y ahí parece que pacitea cerulea que es el azulillo pero aquí esta foto la puse ahí también hay valeriana esta foto la puse más que nada por la viviana que es una planta de cordillera que aparece acá miren este jardín una maravilla absoluta digamos aquí este es un jardín que se lo quisiera el rey de Inglaterra o la reina de Inglaterra perdón ya o el mejor jardín botánico del mundo porque esto es es una maravilla aquí mira hay ochagavía ericice suquivosa viviana crenata puya alpecho y su especie celneri allá hay valeriana ahí hay adesmia microfila ahí hay un azulillo aquí hay chusquea ciliata que está brotando o sea todo un jardín de especies endémicas de Chile que es es muy difícil encontrar una cosa así en Chile estos lugares prístinos que debemos conservar a pesar de la contaminación que lleva el estero acá abajo abajito de esta depositiva pasa el estero contaminado con la lavaza pero afortunadamente estos jardines se mantienen y por lo tanto por lo menos este sector debería ser conservado pero como un tesoro botánico a guardar aquí por ejemplo está al lado de lo que acabamos de ver pero ahí por ejemplo hay la estromeria la estromeria pulcra se fijan ahí se ve una ahí se ve otra entre medio de unas matas de ochagavía ahí hay incienso la florencia turífera una esterancia preciosa con las flores amarillas es muy grande más ochagavía ahí hay el casquito rosado el ericicio suquivosa aquí hay una pacitea cerulea el azulillo otro jardín lo mostré más que nada por la presencia de la altromeria y así esto está hacia arriba viviana grenata adesmia microfila florencia turífera la puya valeriana aquí está el azulillo se ve muy bien el azulillo es bien notable porque en Chile hay muy pocas flores de color azul son casi todas amarillas y eso es probablemente porque nuestra nuestra planta evolucionará a la polinización en tomófila que busca que está más adaptada al color amarillo y los colores azules y rojos son más plantas polinizadas por pájaros o por polillas nocturnas etcétera por lo tanto y nuestra polinización es preferentemente en tomófila por eso casi todas las flores son amarillas o blancas tienen pocas azules hay una materia de chusqueda ciliata bueno eso en cuanto a flora y ahora quiero tomarme unos minutitos muy cortos para mostrarles que bajo el salto del agua hacia por el estero la silla hasta la desembocadura con el estero el sauce hay dos grupos de saltos de otro salto dos grupos y cada de esos grupos tiene tres saltos o sea en el total son siete saltos notable porque da la impresión que fuera como viene quebrero lo que era robar siete tazas en este caso sería tiene digamos incluido el salto del agua estos saltos los descubrimos primero el de más abajo cerca de la de la llegada lo descubrimos con Francisco Rivero presidente del museo el primero el 21 de febrero del 2015 este está más cerca de las ruinas de de tres saltos de las ruinas de hidroeléctrica y del tranque y del estero el sauce y y otros tres saltos que descubrimos posteriormente el 17 de abril del 2015 más arriba más cerca del salto del agua en realidad pero yo los voy a mostrar aquí geográficamente primero el de más arriba el de más cerca del salto y luego el de que está cerca de las ruinas veamos si tú te paras en el salto del agua justo arriba donde está el hot pot de las plantas y tú miras aquí se ve el estero hacia abajo cierto y allá se ve el estero sauce acá el estero la lechuza y en este sector está el primer grupo de saltos de tres saltos con piscinas o tazas o tazones y y ahí está la quebrada de los canelos esa es la quebrada de los canelos y por aquí está otro grupo de saltos más tres de tres saltos también nosotros ya habíamos descubierto estos saltos de acá cuando miramos con lupa perdón con lupa con larga vista desde el salto del agua y observamos esto esta foto se ha tomado con un zoom común y corriente de una máquina fotográfica y vimos que parecía que había saltos ahí porque se ven como laguna y enseguida agua muy con mucho torrente ya y dijimos aquí tiene que haber saltos también e hicimos una expedición en la fecha que les indiqué en en abril del 2015 cierto y nos fuimos desde el salto del agua abajo donde cae el agua caminando por la orilla que fue un poquito complicado porque la pasada no era muy buena pero lo logramos hacer y aquí está llegamos al primer salto que en realidad es como una pequeña catarata chiquitita es como un rápido que enseguida va por otros rápidos más abajo ya estos rápidos ¿ves? primero el primer salto y seguida el agua sigue cayendo hacia abajo por una especie de rápido hasta llegar al segundo al segundo salto ya ahí se ve el salto del agua estas imágenes querido amigo son inéditas nunca las hemos mostrado esta es la primera vez que lo hacemos hay una imagen en Google Earth que es de los saltos de abajo que vamos a ver ahora pero de este grupo de los tres saltos que están cerca del salto del agua esto jamás lo hemos mostrado esta es la primera vez estos saltos son súper desconocidos la gente del museo Francisco Pamela han hecho averiguaciones y en general la gente de la silla no conocía estos saltos la gente de la silla se bañaba en las aguas del salto del agua cuando esto no estaba contaminado y ahí la gente se bañaba ustedes saben esa historia pero la gente no caminaba para acá porque esto es peligroso posiblemente los baqueanos la gente de campo que buscaba animales por aquí perdidos conocían estos saltos los había visto quizás los más arriesgados se venían a bañar acá pero y aquí seguramente había la papúa había fauna pero hoy día no hay nada porque esto esto es la base por eso se ve blanco acá y no hemos podido encontrar hasta el momento nadie en que había dicho si yo conozco esos saltos o por lo menos yo yo no sé a favor Francisco puede que tenga más antecedentes pero eran tanto así que estos saltos no tienen nombre por lo tanto estamos tratando queremos ponerle el nombre a nosotros entonces este sería el segundo ¿ya? y después de ese segundo hay unos rápidos que van entre las rocas y aquí está el tercero se junta al final una lagunita y se produce un tercer salto donde también el agua baja por una especie de torrente como ustedes se ven eso que hay espuma espuma de la alabaza de las plantas de esval pues la planta de esval lo que hace como ustedes saben es sacar las coliformes fecales a través de las bacterias pero no degrada los detergentes ni otros contaminantes entonces las aguas bajan con muy poco casi nada de coliformes fecales pero el detergente viene viene sin ninguna ninguna degradación entonces se forman esta espuma y aquí en esta foto tratamos de fotografiar los tres saltos pero nos salieron dos más el salto del agua el primer salto está más arriba que uno chiquitito que les mostré y en seguida el segundo y el tercero estar aquí en realidad es una maravilla en realidad tú te sientes que no estás en Valparaíso estás en el sur del país esto está a siete kilómetros en línea recta del centro de Valparaíso es una cosa nosotros esperamos que a futuro la gente tenga acceso a esto hay que hacer senderos hay que el mirador que hoy día hay no debería ser el único que hay sino que deberían muchos más y aquí se podría hacer un sendero para llegar acá que por lo último la gente lo vea desde arriba porque llegar aquí es un poquito complicado hay que tener cierta experiencia en no tener problemas físicos en las piernas qué sé yo no es para todas personas pero se podrían habilitar senderos y que todo el mundo hasta la gente minusvalia todos puedan ver esto porque es una maravilla absoluta digamos esto no puede quedar escondido secreto por lo tanto nosotros hemos guardado la foto porque estábamos esperando hacer un libro o ponerlo en internet pero no lo hemos podido hacer hasta el momento pero ahora lo mostramos y queremos que esto debería ser de conocimiento público entonces estos serían los primeros los primeros tres tres saltos que hay a continuación ahora vamos a ver a ver si me si los tres saltos que están más abajo aquí empieza el primero también que parte chiquitito con una especie como de caída de agua tipo tipo un reguero y aquí se produce el segundo salto allá se ve el salto al agua esto va más encajonado todavía que el anterior y después de la caída del agua igual se produce una pequeña laguna y aquí el tercer salto el primero está atrás también no se logra ver el segundo y el tercero son chiquititos y enseguida un rápido ahí se alcanza a ver una puntita del del salto al agua perdón 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 bueno en realidad el primero que les mostré prácticamente no lo tomen en cuenta porque es muy chiquitito tomemos en cuenta esto como el primero el segundo y este es el tercero que es bastante grande y que termina en una en una laguna que es de cierta dimensión como se observa acá es una laguna relativamente grande esto está bastante cerca del de las ruinas de la central hidroeléctrica está muy cerca de la desembocadora con el exterior sauce y caminando prácticamente dos cuadras hacia abajo de dos tres cuadras está en las ruinas del sauce y eso sería toda mi mi presentación ahora pasamos entiendo a las preguntas Pamela ¿me escuchas? Sí Patricio primero que todo muchas gracias por tu presentación hay hay varios comentarios al respecto no sé si me escuchas perdón si te escucho hay varios comentarios al respecto bueno nos mandan hartos saludos también desde Valparaíso Cerro Monjas Chiyota incluso Santiago Cerro Cordillera en Valparaíso o sea por lo que vemos no es un un tema solamente local sino que es un atractivo que finalmente es de interés para todos no es solamente de Plasilla o de Laguna Verde sino que de Valparaíso de la región del país desde Villa Alemana también y estoy viendo acá las preguntas Pregunta Sandra Tapia disculpa esa chusquea es endémica de esta zona si exactamente esto es del comienzo de la presentación claro de las primeras láminas si esa chusquea se llama chusquea ciliata y fue descrita por Filippi en el año 1854 50 y tanto en base a unas plantas que él encontró cerca de Algarrobo y ahí pasó se perdió en la historia de Botánica de Chile prácticamente nunca más se volvió a colectar a estudiar hasta que en el año 2016 esta chusquea floreció igual que la chusquea del sur del país que la Aquila florece por poblaciones y murió toda y ahí la empezamos a investigar a estudiar y nos dimos cuenta que era una chusquea que era chusquea ciliata descrita por Filippi y que es endémica solo entre Algarrobo y el Chalgarrobo y Quilpue Andrés Carrera también no sé si es pregunta pero comenta que el Teo es espinoso sí el Teo es una planta que tiene ramas que tienen forma de espina más que espina es propiamente tal porque las espinas propiamente tal son hojas modificadas en el caso del Teo son ramas espinosas efectivamente muy espinosas acá hay otra pregunta no en realidad es un comentario dice Jimena recuerdo haber visto coligüe muy grande de diámetro el que utilizan para adornos hace unos 10 años atrás en la orilla del agua antes de llegar donde cae el agua saltó del agua hace un año fui y no encontré nada mira que interesante lo que dices tú porque tienes buen ojo porque tú sabes que aquí en esta zona hay dos dos chusqueas está la chusquea cuminge que es la típica que está en Viña del Mar en Valparaíso en el Cerro Marga Marga tú dices que el jardín botánico en el sector de el troncal antiguo en el sector de Limonares se ve esa chusquea por todas partes pero esa chusquea de Cerro y esa no es coligüe es una esquila ¿cierto? de Cerro en cambio esta es un coligüe y si tú te diste cuenta de eso entonces tienes muy buen ojo porque te diste cuenta que era distinta y efectivamente desapareció porque se secó y floreció y tiró semillas pero ahora están saliendo los renuevos de las semillas que botaron esas plantas y que murieron están apareciendo la nueva generación También Sandra pregunta pero no sabemos a qué lámina en realidad se refiere preguntó ¿es común esos puntos negros en las hojas? Esto también es de ya al comienzo las presentaciones Bueno a ver yo diría que sí bueno lo que pasa es que los puntos negros en general son o 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 son fundamentalmente ataques de hongo ahora como el salto del agua tiene su agua contaminada y el sistema ecológico está un poquito alterado tú vas a encontrar mucho más de esos puntos negros y de esas y de esas cubriciones que en otras partes en la quebrada de los canelos que bien pristina no se nota tanto pero en el salto mismo eso está todo muy alterado muy alterado las plantas las flores ahí están muy alteradas y hay mucho de este punto negro dado que el estero viene con su agua contaminada y contamina todo ese sector bueno también nos hicieron la observación de que era importante para estas presentaciones como es hay conceptos o terminologías tan específicas tan científicas haber colocado también serlas más o sea me refiero que hubiera estado escrito ese nombre científico de la especie pero bueno es un detalle que lo vamos a ver más más adelante en otras presentaciones si en todo caso nosotros tenemos también bueno nos comentan por acá ¿Pato? ¿Aló? ¿Sí? ¿Me escuchas? ¿Sí? ¿Sí? Mira ahí nos comentan qué locura que hayan canelos en este sector qué lindo también qué bueno que se estudie para que se conozca la riqueza botánica muy buenas imágenes muchas gracias gracias a ti y otro comentario la fucsia magallánica no es vendida como ornamental buena pregunta aquí en el norte no en el sur de Chile no estoy seguro lo que probablemente hace la gente en el sur es que la corta para arreglos florales pero como especie ornamental no me refiero a que sea vendida no porque todas estas especies son no han sido domesticadas la fucsia ha sido domesticada pero hibrida entonces lo que cultiva la gente en sus jardines son híbridos en realidad de nuestra fucsia magallánica que funciona como planta base y la han mezclado con otras fucsias de otros países y eso luego lo venden en la florería y la gente los cultiva pero la la fucsia botánica no no se cultiva salvo que la gente la corte y la ponga en un florero para alguna ceremonia o algún cumpleaños o algo así perfecto bueno más comentarios que maravilloso lindas imágenes de bosques antiguos y acá por otro chat también nos comenta susana dice por muchos años mi abuelo y papá me llevaban de excursión al salto del agua caminando desde santa helena y sobre la marcha me iban enseñando sobre especies insectos y naturaleza ah que bonito muy bonito también Nehuen comenta pregunta en realidad ¿cuánto ha afectado en el sector las aguas servidas de esbal a las especies nativas del lugar? ¿alguna ha desaparecido por esta problemática? muy buena pregunta mira yo creo que no 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 lo vamos a ver nunca porque no tenemos las líneas de base antigua pero podemos suponer sospechar de que la pérdida fue muy grande todas esas pozas que se forman con los saltos de abajo con los seis saltos que hay hacia abajo todas esas pozas probablemente habían peces de agua dulce chileno habían pocha chilena había los otros peces de agua dulce chileno y un pejerrey chileno también con seguridad había pancora la que con suerte encontramos la quebrada los canelos que la quebrada los canelos trae agua de la lluvia no de la esbal y a lo menos digamos todas esas especies que son ahí la papudo la pancora que crece aquí en esta zona es el ancestro de todas las islas de Chile ya que pancora en Chile hay como 15 especies algo así y la esta pancora de acá es la más tigua es la abuelita filogenética entonces la pérdida de esta pancora es muy grave posiblemente habían también batraceo mire piensa tú que no sé si tú sabes pero la la ranita de Darwin habían dos dos subespecies estaban al sur común y corriente la verde común y corriente voy a pasar de lo extraño de lo difícil que es verla y había y había uno del norte que era más de color más café que le llamaban sapo arriero sapito arriero algo así porque su canto era como así como cantadito era no era como el del sur y ese llegaba hasta la quinta región esa ranita de Darwin tú no sabes cómo los herpetólogos han buscado esa ranita aquí en la quinta región y no la han podido encontrar nunca jamás había una sospecha que había en la quebrada escobares pero nunca se lo hubiera encontrar y yo estoy seguro seguro que antiguamente en esta quebrada en esta esposa había esa ranita la ranita de Darwin de Darwin del norte te fijas entonces todo eso todo eso se perdió nosotros no vimos ningún animal ningún pez nada ni una rana ninguna cosa nada en el estero abajo todo lo que hemos recorrido con Francisco buscando todos estos sectores nunca hemos visto ningún solo animal en las aguas que increíble igual lo que comentas o sea son aspectos que desconocemos y probablemente no sepamos no tengamos como no tenemos la información no podamos saber si existieron o no mira por acá Jimena nos pregunta ¿me puede recomendar algún libro sobre flora y fauna chilena? mira hoy día hay harto y bien buenos desgraciadamente son un poco caros pero los más económicos son los de Adriana Hoffman que son muy muy buenos para las personas que se inician y también un poco para los especialistas son excelentes y no son de precios muy elevados son de tapas blancas de la editorial Claudio Gay y están hechos en base a dibujos pero los dibujos son de excelente calidad y después están los libros de Adriana de de Paulina Riedermann y Gustavo Aldonate su esposo que con fotografías de alta calidad y también de la forma como cultivar las especies y donde verlas porque esos libros traen un anexo que es un para un sendero donde ver las plantas son un poco caros sí eso no está al alcance de cualquiera qué buenos datos no sé si tienes alguno más que recomendar pero con Adriana Hoffman para comenzar sí Adriana Hoffman para comenzar valen 13.000 14.000 pesos tampoco pero para un bolsillo es posible en cambio los de de Paulina Riedermann pueden costar 40.000 o 50.000 pesos y también hay un libro de una de una autora norteamericana me parece que trae plantas y animales de Chile y ese también es muy muy bueno ahora creo que lo están sorteando por Instagram por un concurso en este momento no me acuerdo el apellido pero se llama flora y fauna de Chile vienen plantas y animales y también es de muy buena calidad eso te voy a recomendar bueno buenos datos acá hay otra pregunta referida a la palma chilena dice usted mostró una palma chilena entre los pinos cómo se reproducen las palmas ya que por ejemplo no se observan palmas pequeñas en vía a las palmas me llama la atención será porque se llevan sacos y sacos de cocos a quién venden los cocos aquí en la región buena pregunta hay varias varias preguntas ahí que contestar a ver los cocos de la palma caen en forma casi todos juntos una vez que maduran los frutos en el mes de noviembre y un porcentaje de esos frutos son predados por los roedores de la zona por el ratón el degú por ejemplo se los come y otros roedores pero una parte no va y la otra queda y esta palma tiene un sistema de reproducción natural muy muy lento pueden pasar varios años hasta que brota siempre y cuando las condiciones de precipitación sean buenas como eran antiguamente los años en Chile lluviosos pero con sequía más la predación y la extracción de los cocos la posibilidad de que tengamos palmas nuevas es casi cero porque a la predación y al problema climático hay que sumarle el problema de la extracción de coco y la extracción de coco es total ahí no caen cocos en el suelo ahí simplemente las personas suben a la palma unos clavos que le ponen al tronco y cortan la espata completamente incluso media verde todavía antes que caigan los cocos por lo tanto se llevan el 100% de los cocos todo el coco no cae coco al suelo ni siquiera queda para los ratones entonces con esa realidad el palmar de salto no hay ninguna palma que esté brotando nueva de coco ninguna ahora que hace esta gente con estos cocos los embolsa los vende como fruto verde o los confitan y los venden en las calles en las micros pero como sacan el coco verde no tiene muy buen gusto porque no esperan que madure el coco maduro es mucho más rico yo lo he comido que el que entonces yo amo a la gente no comprar coco porque está cooperando con la extinción de la de la palma y además que además por último es de mal gusto más sabor aquí lo que hay que hacer es que reconvertir a esta gente de alguna manera de que se termine este uso de esta palma o hacerlo en forma sustentable como lo intentó hacer el parque nacional de la campana donde ya se establecen cuotas de extracción te fijas entonces ya palma por medio o que se lleva la mitad o se cosecha la palma en el suelo no sacándola del árbol los cocos del suelo sabiendo que están maduros y se llevan la mitad no sé te fijas estableciendo cuotas pero no como ahora ahora se llevan el 100% no hay ninguna regulación no hay ninguna ninguna regulación al respecto la palma la protección de la palma es reirrisoria en Chile prácticamente no tiene protección la gente cree que es monumento natural y no lo es y yo siempre digo si la gente cree que es monumento natural debiera ser declarado monumento natural de Chile porque esta es una palma que sus ancestros son tropicales pues la forma pues viene a coco no da dátiles como las palmas de zonas arias como las palmas de Egipto o de Medio Oriente que dan dátiles son palmas de desierto las nuestras dan coco igual que las palmas cocoteras del trópico solo que son unos coquitos chiquititos como los del sur debería ser monumento natural y no lo es tiene un decreto de protección que es irrisorio porque en realidad sirve solamente para hay que pagar una cantidad de plata determinada en el organismo del ministerio de agricultura y tú puedes sacar la palma no tiene mayor protección que esa que lamentable lo que ocurre y esto lleva ya años también obedece a un cambio cultural con el que tú mencionas que podría haber una reconversión o también un sistema de cuotas hay varios problemas que afectan por ejemplo Francisco desde otro chat nos manda esta pregunta ¿de qué manera puede afectar el proyecto de torres de alta tensión a la quebrada de los caneros el tendido proyectado pasa por sobre la quebrada Francisco hizo esa pregunta el impacto va a ser muy grande muy grande ese es un proyecto es un pez de cardones por el paico pero que va a pasar por acá por el salto al agua y efectivamente pasa arriba de la quebrada de los caneros viene desde el frente pasa por por la parte alta de la cuesta de Balmacea el fondo de los perales y pasa por donde está la palma un poco y pasa por arriba de los caneros en dirección hacia el vato para llegar hasta la región metropolitana la construcción de estas torres y el tirado de los cables implica destrucción de flora o alteración de flora el tirado de los cables se hace antiguamente se hacía de manual con un burro hoy día se hace un poco más aéreamente pero igual hay una primera tirada de un cable chico que también se hace a mano a veces y que significa cortar meter motosierra después está el tema de que estas torres la construcción de ellas dejan basura dejan cemento las torres mismas una vez terminadas producen un ruido insoportable entonces no solamente se ha afectado hasta los proyectos inmobiliarios o sea todo el mundo va a tener problemas con estos tendidos eléctricos entonces nosotros tenemos que como oposición ciudadana organizarnos y exigir de que el tendido vaya por otra parte porque esta quebrada que es una de las más pristinas que podemos tener cerca de Valparaíso va a tener su primer impacto su primer y gran impacto con este proyecto y esperamos que los organismos competentes den cuenta de esto y ver el estudio de impacto ambiental que esto no requiere no soporta mitigación ni compensación aquí tienen que cambiar el envío si es lamentable lo que ocurre o sea son diversas fuentes las que están amenazando y que podrían alterar de manera negativa el ecosistema que hay acá o sea las inmobiliarias el tema de la contaminación del agua ahora se sumaría este nuevo problema de la construcción de las torres de alta tensión que además genera un daño al paisaje cierto como entorno que también es sumamente importante si ustedes se dan cuenta ya en el sector del acueducto del lago Piñuela el puente del 1900 ya tiene en la vista cierto en el horizonte ya se ve en edificios cosa que no pasaba hace un año atrás mira tenemos más más comentarios bueno más felicitaciones cierto hermoso muchas gracias por estas charlas que bellas fotos aquí hay una pregunta ¿a qué se debe tantas plantas costeras en la localidad del salto del agua en el sector del salto? mira esa es una muy buena pregunta porque es un tema de investigación ahí se necesita y eso es interesante porque el salto del agua puede ser un laboratorio de investigación botánica y de poblaciones probablemente las condiciones hídricas son similares por la presencia del salto mismo que produce una nube de vapor de agua de forma permanente ahí y eso simula de alguna manera y esto es una especulación mía porque estoy hablando sobre lo que yo creo que voy a hacer porque en realidad no hay ningún estudio simula de alguna forma lo que pasa a la orilla del mar con el golpeleo a las olas que genera todo esto que aporta lo que es agua sanada y que genera un ambiente especial aunque sea desierto hay plantas a la orilla del mar adaptada a la salinidad también entonces y acá no hay salinidad el agua no es sanada y están también en realidad te digo sinceramente no hay estudio no se conoce esto lo que te acabo de decir es una especulación mía entonces es un tema a investigar o sea importante importante entonces el llamado a los científicos para que tomen en consideración este lugar o sea y tanto por seguir investigando y para que la ciencia pueda hacer un aporte real a la comunidad y a estos lugares que deben protegerse llegó otra pregunta ¿cuál es la definición de maleza? bueno una pregunta esa tiene que haber hecho algún botán es complicado porque en términos digamos de consenso malezas son aquí de planta que no estaban en Chile cuando llegaron los españoles en el año 1550 y tanto todo lo que ingresó a Chile con posterioridad a la a la llegada de Pedro Valdivia y Diego Almagro se considera planta introducida no nativa ni endémica y aquellas que se escaparon del cultivo y empezaron a acopar los ambientes se consideran malezas ¿ya? por ejemplo por decirte que se yo el diente león ¿ya? tú lo encuentras por todo Chile por todas partes está en una maleza a pesar de que tiene un uso medicinal la avena muchos pastos pero igual la definición es un poco vaga porque también se consideran malezas otras que son bien raras y que no tienen copamiento de ambiente y también se consideran malezas por el hecho de que se escaparon del cultivo pero se han visto muy pocas veces por ejemplo trago pogón porrifolium una planta que es un nombre muy raro yo la he visto una sola vez en mi vida en la reserva Peñuela y nunca más la he vuelto a ver y está considerado una maleza en general las plantas de cultivo que no se han escapado del cultivo se consideran plantas de cultivo no más introducidas y malezas cuando tú la empiezas a encontrar en forma en forma silvestre ya sea ocupando levemente o fuertemente los ambientes en forma natural como que sea silvestre en realidad a la maleza le ocurrió un proceso de silvestramiento así que se adaptó a las condiciones de Chile y empezó a ocupar ambiente eso es más o menos el concepto de maleza y como ocupa ambiente compite por los recursos de las otras plantas plantas latidas o las plantas de cultivo En relación al pino y al eucalipto pregunta que están cerca ¿causan un daño a las plantas endémicas? Mira la manera como las plantaciones de pino y eucalipto se han hecho en Chile sí producen un daño muy grande a las plantas nativas y endémicas grandísimo por cuanto las plantaciones antiguamente ahora ya no se hacen se hacían en los mejores terrenos forestales de Chile ¿qué se hacía? se cortaba se hacía arroces de todo el bosque nativo se eliminaba eso se quemaba o se vendía como leña y plantaban pino hoy día eso está prohibido por ley que se llama sustitución ahora el pino de por sí no es una amenaza no tiene mucha leopatía incluso aumenta la cantidad de de hongos micorrísicos que son buenos para otras plantas las orquídeas crecen bajo los pinos pero cuando se planta en grande densidad ahí no crece nada debajo por la sombra y ocupan los recursos y el agua además por otro lado el pino en esta zona se auto siembra o sea las semillas que caen del pino germinan todas y eso es más grave todavía porque cuando hay un incendio forestal se queman los árboles viejos padres madres los árboles madres y debajo sale después al año siguiente o dos años después un verdadero lidero de 10.000 20.000 plantas por hectárea de pino a causa de que las semillas son viables todas y brotan de una manera que no se puede ni siquiera caminar por ahí entonces yo en ese sentido soy enemigo del pino ahora por cierto acá en Plasilla estaba esto rodeado de plantaciones de pino y que han sido destruidas por el avance del proyecto inmobiliario ahí yo también estoy de acuerdo en lo que la gente dice que no le gusta que corten los pinos porque son los únicos bosques entre comillas que van quedando y eso es verdad yo también ahí también yo también me opongo a la corta de esos pinos porque a las personas les venden estos proyectos inmobiliarios diciendo vengase a vivir acá que usted va a tener su bosque al lado y después van a ir y cortan los pinos y se acabó el bosque entonces acá yo creo que está bien lo que hace la gente de defender que no corten los pinos que están alrededor de la ciudad y del piveto inmobiliario o dentro piveto pero en términos generales en el país como cultivo cierto es nefasto como cultivo es muy muy dañino a la flora y al agua también otra especie la blumebachia silvestris ¿en qué otras zonas del país la podemos encontrar? mira la blumebachia es bien difícil de ver yo la conozco muy mira la he visto en el cerro Vizcacha que está tú subes la cuesta la dormida hasta el límite arriba donde hay unos kioscos que venden ahí cosas y después tú bajas al otro lado hacia la región metropolitana cierto Tiltil y ahí hay un portón y ese cerro que está en la cuesta en el tope de la cuesta hacia mano derecha yendo a Santiago hacia el hacia el sur a ver hacia el poniente en realidad ahí hay blumebachia puedes encontrar en el sendero del del andinista en la campana ya y puedes encontrar también en el cerro tabaco en Putaendo donde está la última población de Chocero chilense y con suerte podrías encontrar alrededor del río blanco riecillo y la piscicultura ahí del río blanco del río blanco donde está Codelco esa zona más o menos y siempre son individuos aislados en roca en roca quizás por eso apareció acá porque esta es una roca parecida a la roca de la cordillera pero es difícil ver la blumebachia bien difícil en realidad nos quedan las tres últimas preguntas ¿qué especies serían recomendables para comenzar a reforestar los cerros de la comuna de Valparaíso? mira en general bueno todo el mundo dice que tienen que ser especies nativas pero eso tiene que ser con un tremendo fuerte apoyo del Estado porque las especies nativas desgraciadamente no producen productos como el pino como el eucalipto como leña con suerte puede sacar carbón pero además sus crecimientos son muy bajos entonces porque plantar pino y eucalipto no hay ningún problema la gente está dispuesta a hacerlo porque tiene una retribución económica si tú sacas madera tabla leña pero con lo con nativo no puedes hacer eso entonces tendría que ser una forestación con quillay ya con molle con litre con maitén y en las partes más protegidas con peumo porque el peumo se ve muy afectado por la sequía ustedes saben que ahora se murió mucho peumo con la sequía que tuvimos hasta el año pasado no sé si vieron los cerros que se ven manchas café o rojas y eso era puro peumo muerto entonces el peumo ya se nos murió todo ese peumo por lo tanto ahí no se puede plantar peumo ya con los cambios climáticos ya el peumo va en retroceso por lo tanto esa otra especie que yo les dije pero esto tiene que ser con apoyo estatal porque cualquier privado o campesino que no se va a ver incentivado a plantar si no tiene un retorno o no puede usar esos campos en ganadería o para crear cabras como lo hacen los campesinos pero eso tiene que ser con mucho apoyo del Estado pero eso sería la especie interesante Martina Soto nos comenta también muchas gracias señor Novoa por su interesante charla hace 69 años que tuve la suerte de bañarme en una poza más o menos a media cuadra más abajo del salto y vi cangrejos y choritos a la orilla del agua las aguas eran cristalinas y donde caía el agua del salto era una cristalina laguna grande ¡Uy! espectacular que bonito mira lo que dijo la señora ahí es súper interesante ella dijo que habían choritos esos choritos están extinguidos esos choros de agua dulce tú lo encuentras ahora en el sur por ejemplo en el lago Caburga en el lago Villarrica hay pero en esta zona central a ver me parece que una parte creo que hay pero esos choros de agua dulce se extinguieron todos es muy 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 difícil hoy día hoy día es casi imposible encontrar esos choritos de agua dulce entonces lo que vio la señora es espectacular porque mira otra especie más que se suma a las que les comenté pero eso no solo saltó el agua en toda la zona central ya no queda chorro de agua dulce se extinguieron todos eso es un interesante testimonio también Nehuen dice aprovechar de preguntar el daño de los aromos en el lago Peñuelas hay muchos bueno esto es el lago Peñuelas pero también hay muchos por el borde de este no se ve un control por parte de CONAF mira el aromo es un problema realmente grave especialmente la acacia de albata no tanto la melanoxylon que es el otro aromo de hoja ancha estamos hablando del aromo de hoja bien delgadita que florece en junio con flores amarillas es una de las malezas árboles malezas más agresivos que hay yo trabajé en el jardín botánico mucho tiempo como 13 años y ahí teniendo cuadrillas de personas que controlaban este árbol nunca fuimos capaces de eliminarlo controlarlo 100% porque se reproduce de una manera muy 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 fuerte que bota mucha mucha semilla basta con que quede un pedazo de tronco botado en el suelo y enraiza yo he visto prácticamente pedazos de corteza con un poco de palo enraizando entonces no solo se regenera por sus semillas sino también por sus restos de 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 palos que caen la sequía que hace los mata un poco pero como queda la semilla botada en el suelo después viene los años buenos y vuelve a salir de nuevo también presenta cierta resistencia al fuego los incendios forestales no lo queman bien lo dejan medio chamuscado nomás de hecho se ha propuesto usarlo como cortina digamos como cortafuego entonces tiene todas las características de una especie de bomba de maleza así que realmente yo entiendo lo que pasa en la resuelva yuela la posibilidad de eliminar el aromo es casi cero porque en el jardín botánico no lo hemos podido hacer siendo mucho más chico que el peñuela es un tema que tendríamos que tener digamos ejércitos de personas ahí trabajando para eliminar maleza podrían ser aquellas plantas que no son útiles a los usos humanos pregunta Erasmo sí agregando ese concepto al hecho de que ocupan ambiente sí porque cuando son útiles la gente ya no las considera maleza digamos empiezan a tener utilidad claro efectivamente es un concepto que hay que agregar que no son útiles al ser humano también nos pregunta si la venta de coco de palmas es legal sí es legal bueno toda venta de cualquier cosa de fruta es legal en Chile a lo mejor lo que él quiso preguntar era si había alguna norma que prohibía la venta no no hay ninguna norma que prohibía la venta de los pocos ninguna y la municipalidad podía hacerlo pero la municipalidad no lo hace con alguna normativa especial seguramente por la viña del mar que se yo porque habría conflicto con los coqueros pero ahí hay que hacer un trabajo social antropológico de tratar de hacer digamos negociar con ellos y establecer cuotas de extracción pero nadie ha tomado la batuta en este tema ni la municipalidad ni la CONAF ni la Ministerio de Agricultura nadie la venta de coco es legal y no hay ninguna norma que lo impida y hablando de legislación Miguel nos pregunta ¿el salto del agua tiene alguna protección por parte de CONAF? no ninguna la única protección que hay es la que da el plan regulador en la parte de la profundidad de las quebradas que está considerada zona de área verde pero en realidad ahí nunca van a poder construir pero sí al lado porque la zona de extensión urbana comienza inmediatamente terminada la heladera o sea el el mirador podría ser construido con edificio dentro de un futuro próximo porque hasta donde yo recuerdo no sé si Francisco me puede desmentir eso todavía es zona de extensión urbana y ahí se pueden construir edificios hasta incluso hasta el mirador o sea hasta el borde mismo de la quebrada entonces lo único que está protegido entre comillas por el plan regulador es el fondo de la quebrada nos queda ya la última pregunta si el lugar es un bien nacional de uso público como dice Francisco puede ser protegido de alguna forma en especial esos jardines tan tan especiales y la quebrada de los canelos miren formas hay por ejemplo que se yo santora naturaleza podría ser pero ahí tenemos que tener la voluntad de los dueños hoy día esos terrenos están en en litigio con porque están la empresa dueña de esos terrenos de esos fondos quebró que es la antigua propietaria del proyecto curauma entonces nosotros siempre hemos comentado de que hoy día es la oportunidad de que el estado compre porque como como están eso en remate entiendo o en algo así en el síndico de quiebra llegará un momento en que van a pasar a a ser rematados esos predios y y si el estado tiene la primera opción de compra eso se podría comprar y pasar a ser del SNAP incluso podría ser un parque una reserva forestal un parque nacional son sueños un poco pero no no es imposible y casi no hay otra alternativa o santuario con la autorización de los propietarios ahora si los propietarios tuvieran una visión de futuro potente ellos tendrían que estar dispuestos a declarar estos santuarios porque obviamente esa zona le da un plus a cualquier proyecto inmobiliario que haya por la por la cercanía y aquí es considerado un basurero digamos ahí van las aguas servidas es como el patio trasero de curado en una plasilla o sea yo te digo en Japón esto sería digamos un lugar de peregrinación ¿ya? yo lo digo con yo vi eso estuve en Japón en el 93 y te digo ese lugar y si estos propietarios lo cuidaran se descontaminaran el estero incluso los futuros proyectos inmobiliarios que pudieran haber se podrían ver beneficiados pero hoy día es un patio trasero donde va la basura del tranque del embalse perdón de las piscinas de desval entonces está votado absolutamente votado y no hay ningún cuidado entonces son o santuarios digamos o hay que el Estado digamos meta las manos ahí considerando que eso hoy día está en un síndico de quiebra digamos podría ser propiedad fiscal En honor al tiempo y bueno ya cubrimos la mayoría de todas las preguntas te vamos a liberar Patricio y te queremos agradecer por esta interesante charla realmente un aporte para la silla de Peñuelas hay muchos aspectos que desconocemos porque como no llegamos a estos lugares fácilmente también bueno hacer el llamado que no es llegar y bajar esas quebradas como tú comentabas son lugares de muy difícil acceso entonces hay que ser súper responsables y también que puede hacer mediante una investigación como la que tú estabas ahí realizando que muchas muchas gracias Patricio siempre con con tu aporte y bueno para los que se sumaron para los que se sumaron más tarde solamente recordarles el sábado 18 continuamos con la la tercera charla comprendiendo el cambio climático desde nuestra localidad donde conoceremos sus causas cómo nos afecta realmente cómo lo podemos apreciar en Plasilla y cómo lo podemos afrontar y el sábado 25 la cuarta y última charla biodiversidad en la Reserva Lago Peñuelas donde conoceremos la biodiversidad del único lugar protegido que tenemos es el único lugar protegido sobre su flora y fauna y por qué es importante conocer la reserva estas dos últimas charlas son también a las 19 horas a través de Facebook Live así es que sin más nos despedimos y agradecerles también por su participación y sus preguntas así es que nos vemos el próximo sábado hasta luego ¡Gracias!